Naruto Uchiha, una nueva familia. Y el autoentrenamiento 3 años después cuidadora. Oye tu, ha venido alguien a adoptar, sal para ver si de milagro te adoptan maldito demonio. Naruto solo salió y se formó junto con todos. Entró un hombre que tenía el chaleco de Hunin y el pelo medio largo en su hombro izquierdo el emblema del clan Uchiha. Este era Fugaku Uchiha el líder del clan Uchiha que estaba haciendo aquí si el ya tenía hijos. Fugaku vio atentamente a todos los jóvenes. Off. Fugaku estaba desayunando junto a mi querida esposa y a mis dos hijos Uchiha Sasuke y Uchiha Itachi. Decidí desayunar ya que tendría mucho trabajo hoy en la policía de Konoha. Estaba desayunando cuando mi hijo menor de 3 años comenzara a hablar Sasuke. ¿Me enviaron? ¿Me puedes entrenar hoy? Itachi. Lo siento Sasuke será en otro momento. Fugaku. Oye pequeño ¿Cómo te llamas? Naruto. Me llamo Naruto Naruto. ¿En serio? Fugaku. Claro que si Naruto. Si si quiero ser un Uchiha. Dijo el pequeño alegremente. Realice los trámites de adopción y me lleve a Naruto a casa. Cuando entre Sasuke se arrastró y pensó que era Itachi Sasuke. Oto-san pensé que era Itachi Oni-san. Mira a Naruto. ¿Quién es el Oto-san? Fugaku. Él es tu nuevo hermano. Se llama Naruto y tiene tu misma edad y él y tú entrenarán juntos ¿Te parece bien? Naruto. Por supuesto vamos Naruto y Sasuke. Se fueron al campo de entrenamiento de la casa. Claro sin antes darle un recorrido y yo me fui a la policía de Konoha. Pof. Normal Naruto y Sasuke se fueron al patio de entrenamiento de la casa. Claro sin antes no conocer a la nueva madre de ambos y la casa. Sasuke le habló de Itachi y de que nunca estaba en casa así que por eso ellos dos entrenarán juntos. Y hasta aquí este capítulo adiós.